Vamos de lleno entonces con la ampliación de uno de nuestros titulares. Este caso lo encontramos en el interior de la república y muestra lamentablemente el mal ejemplo de una mujer para su pequeña hija. Mucha atención. Esta historia la encontramos en Altaverapaz. Mucha atención amigo televidente, porque el video es corto, pero está dando mucho de qué hablar. Fue captado por una cámara de vigilancia y muestra el momento en que una niña está sobre la plataforma de un camión que es utilizado para repartir cerveza. El trabajo era simple, poner en la orilla el producto y de inmediato la mujer ayuda a la niña a bajar del camión. Una vez el 15 está en posición, el trabajo es sencillo para la señora. Ahora, se acerca y no crea usted que ese ponchito en su espalda es para el frío. Para nada, servirá para cubrir el elixir y largarse del sitio. Así las cosas en Guatemala, señores. Niñas enviadas a robar cerveza. ¿Qué podemos esperar mañana de esa pequeña? ¿Qué podemos exigir como sociedad de las nuevas generaciones si somos los adultos los que damos el mal ejemplo? Jamás imaginaron que había una cámara en las cercanías. La niña solo obedeció a mami y la señora saltó a la fama como la mamita linda. Vamos a continuar en el interior de la república, esta vez en el departamento de Retaluleo, para continuar hablando de noticias impactantes. Y es que esta vez se trata de la ubicación de una serpiente en cables del tendido eléctrico. Los pobladores de la zona se preguntaron por qué el reptil buscó las alturas y de inmediato dieron aviso a los bomberos voluntarios. Con equipo especial, los expertos rescataron al animal y lo pusieron a salvo. Afortunadamente, todo volvió a la normalidad y la serpiente fue entregada a las autoridades pertinentes para su resguardo. Vamos a abordar ahora un tema que merece la atención de las autoridades pertinentes, pero además de la sociedad en general. Se trata de la mortandad infantil, sobre todo en el occidente del país. La mortandad infantil o muerte materna infantil es un tema que quizá rara vez se escuchará que ocurran casos en la capital. Sin embargo, estadísticas reportan elevados casos que ocurren casi a diario en el norte y occidente del país, principalmente Alta Verapaz y Huehuetenango. Las principales causas, extrema pobreza y falta de acceso a asistencia médica estatal. Por historia, que son los departamentos con mayor población indígena, rural y pobre, han mantenido durante los últimos años el problema de muerte materna muy elevado, con cifras similares a países africanos o asiáticos. Cifras médicas confirman que mujeres muy jóvenes y mayores de edad, que han tenido más de cinco hijos o enfermedades adyacentes, son las principales víctimas de mortandad infantil. De 2001 a 2016, 895 mil casos de mortandad infantil fueron registrados únicamente en el departamento de Huehuetenango. El paquete de intervención tiene dos componentes comunitarios y un componente de servicio. El componente de servicio es una capacitación en manejo de la emergencia obstétrica, pero dirigido mucho más al personal de enfermería, que es el que atiende en el 70% de esos partos. Entonces, este personal fue capacitado para poder, en forma simulada, a realizar unas maniobras obstétricas, como es extracción de placenta, como es mejorar las hemorragias porque los úteros no se contraen bien. La idea es que la comadrona reconozca los riesgos, los signos de riesgo que se llaman, para que ella aprenda a decir hasta aquí yo puedo seguir atendiendo este parto y aquí ya no puedo yo hacer más, y referirlo a los servicios de salud. Y entonces, esta parte es la que han trabajado coordinadamente con las parteras profesionales que están capacitadas para eso. ¿Habido un acercamiento con ellas entonces y cómo ha sido la situación con ellas? Totalmente, muy bien, porque la situación es que estas comadronas, estas parteras profesionales que trabajaron en el proyecto, son guatemaltecas, y trabajan, vienen de comunidades indígenas. Entonces, para ellas es muy fácil hacer la interacción y la relación que un médico no lo puede hacer. Mejorar la atención de parto en centros de salud o en casa, a través de las comadronas, es uno de los principales proyectos que buscan reducir los casos de muerte materna infantil. Ante ello, se capacitan a mujeres de las regiones mencionadas para que puedan aprender técnicas y compartir sus conocimientos a quienes se dedican a atender partos. Bueno, y si usted fue parte de la 33 edición de la Maratón del Juguete de Radio Cadena Sonora, puede tener la satisfacción completa que su donación le cambió la Navidad a un niño y además le puso una sonrisa en su rostro. El staff de la Radio del Pueblo llegó hoy hasta una de las comunidades más escondidas del Petén y tenemos justamente los detalles. Por primera vez en las 33 ediciones de la Maratón del Juguete de Radio Cadena Sonora, la comitiva de colaboradores llegó hasta Sayacche Petén para convertir en una sonrisa los juguetes donados durante la Maratón realizada la semana pasada. Así fueron recibidos el grupo de personas que hizo posible la promesa Un Juguete, Una Sonrisa. Queremos agradecer a Radio Sonora y a Canal de Televisión por este regalo, Canal 7, Canal 3, por este regalo que traen a los niños acá a Sayacche, ¿verdad? Muy agradecidos, queremos agradecerles, Dios les bendiga por este regalo que han traído a los niños. La entrega de juguetes llegó hasta los hermanos de aquel niño que murió el pasado 7 de noviembre dentro de un autobús que no pudo transitar derivado de los bloqueos protagonizados por Codeca. Es cierto que me duele de haber perdido a mi hijo. Es cierto de que mi niño venía mal, pero él iba a llegar hasta su destino. Pero por esta parada que hacen los bloqueos, la verdad no está bueno lo que hacen. De que mi niño ya era fallecido hasta en la casita donde yo vivía con él. Pero sí me duele recordarlo. Y a la vez, gracias por el apoyo de ustedes que me ayudan a compartir este dolor. Gracias. Un juguete, una sonrisa. Parece una frase sencilla, pero realmente requiere de logística, requiere de un trabajo completo, de todo un equipo de profesionales para poder, primero, recolectar todos esos juguetes. Por supuesto, agradecerle una vez más a la población guatemalteca por confiar en el brazo social de la televisión guatemalteca, Radio Cadena Sonora, por cierto, también la radio más escuchada del país. Desde el pasado viernes, sábado y domingo, se realizó la recolección allá en el estacionamiento del pueblo, en la zona 15 de la capital guatemalteca, antiguo edificio de Canal 7. Y desde el pasado lunes partieron hacia el norte del país con el objetivo de, repito, convertir ese juguete que usted donó en una sonrisa. Vamos a tener comunicación ahora justamente con el director de la radio más escuchada, el periodista Arnulfo Agustín Guzmán, quien continúa en el departamento de Petén. Adelante, lo escuchamos. Buenas noches, compañeros de T13 Noticias. Saludos cordiales desde Rashujá, con el grupo de la Furia Azul de Sonora, el grupo de Noticias de Sonora. Estamos recorriendo con la Caravana del Amor, complementando la misión que nos recomendó el pueblo de Guatemala en la Maratón del Juguete 2017, viernes, sábado y domingo pasados, en el parqueo gigante de Radio Cadena Sonora en el Boulevard Vista Hermosa. Gracias, gracias y mil gracias a las familias que dijeron presente. Exitoso el evento que tuvimos, pero que hemos complementado a lo largo de esta jornada, recorriendo los venderos del país, la patria. Esta jornada entregando juguetes en el departamento del Progreso, en la Alta Verapaz, en varias comunidades. Este miércoles la jornada ha sido muy hermosa, cosechando muchas y muchas sonrisas inicialmente en la comunidad 24 de junio, allí donde vivía Ludwin, Ludwin, el niño aquel, el niño aquel que falleció en un bus en el kilómetro 51 de la ruta del Atlántico cuando los manifestantes bloquearon la ruta, ni dejaron pasar la camioneta y tampoco permitieron que llegaran los bomberos. Así que el juguete llegó, no solo uno, sino muchas bolsas de juguetes para sus hermanitos y también para sus vecinos allí en la comunidad 24 de junio de Fray Bartolomé de las Casas. Luego, la pediatría del hospital, Fray Bartolomé de las Casas, no solo a los niños que están quemados, quebrados y con diferentes padecimientos. Muchas gracias, pueblo de Guatemala. Gracias a Dios inicialmente al grupo Alba Visión por permitirnos ser este maravilloso puente de comunicación entre el pueblo que confía con nosotros sus juguetes y nosotros que los culminamos cosechando sonrisas porque un juguete es una sonrisa. Buenas noches. Buenas noches para usted también. La caravana del amor continúa recorriendo el norte del país cosechando sonrisas, definitivamente una importante actividad. Con esto, amigo televidente, vamos a ir a la pausa. Antes lo vamos a dejar con noticias históricas y recuerde, hoy tenemos un tema impactante del equipo de periodistas de sinfiltros.com Acribillado a balazos. Hablamos de un adolescente de apenas 15 años que se supone se negó a integrar una pandilla y hoy lamentablemente sus restos están siendo velados por sus familiares. El atentado armado ocurrió en la quinta avenida y segunda calle de la zona 5 de Villanueva contra un adolescente de 15 años identificado como Eric Eduardo Aguilar La versión de testigo señala que dos hombres le interceptaron el paso le dispararon por lo menos cinco ocasiones en diferentes partes del cuerpo La víctima intentó huir pero las balas alcanzaron órganos vitales y su cuerpo quedó tirado debajo de una plataforma de un trailer que estaba estacionado en el lugar Existen dos hipótesis sobre las causas del crimen La primera es que se trató de un asalto ya que el adolescente no tenía su billetera ni su celular La otra versión siendo la principal vía de investigación señala que la víctima fue atacada por pandilleros tras negarse a integrar la Mara 18 sus vecinos aseguraron que era un joven tranquilo y que trabajaba en el taller mecánico de su papá tenía planificado buscar un trabajo formal el próximo año para pagar sus estudios Bueno mucha atención también con este caso ayer por la tarde varias llamadas de emergencia ingresaron al número 122 de bomberos voluntarios reportando que un hombre se había lanzado del puente San Cristóbal ubicado en la zona 8 de Misco los socorristas llegaron al lugar efectuaron la búsqueda pero los resultados fueron negativos este miércoles hoy decidieron reanudar los trabajos para esclarecer si se trataba de una falsa alarma o no sin embargo la alerta terminó siendo verídica en una poza que se encuentra al fondo del barranco estaba el cadáver de una persona de sexo masculino de aproximadamente 30 años de edad los socorristas del casco negro y vecinos trabajaron por más de media hora para rescatar el cuerpo y llevarlo hasta el puente para que el ministerio público hiciera la diligencia correspondiente antes de enviarlo a la morgue del Inancí padre e hijo salieron esta mañana en motocicleta y cuando transitaban por un sector de la zona 1 de la capital guatemalteca lamentablemente fueron protagonistas de un accidente de tránsito esta noche solo uno de ellos continúa con vida una tragedia enlutó esta mañana a una familia guatemalteca un adolescente de 16 años murió en la zona 1 cuando viajaba en una motocicleta con su padre el hecho ocurrió en la 12 avenida y 12 calle del centro histórico el adolescente identificado como José Armando Cruz López viajaba con su padre Álvaro Armando Cruz Martínez cuando de pronto fueron impactados en la parte trasera de la motocicleta por un vehículo el piloto se dio a la fuga el impacto provocó que ambos se estrellaran en la parte trasera de un camión repartidor que estaba estacionado el joven no tenía puesto su casco y la caída le ocasionó fractura de cráneo y politraumatismo muriendo casi de forma instantánea el padre de la víctima fue trasladado a un centro asistencial por sufrir heridas tras el accidente además que al ver a su hijo fallecido tuvo problemas cardíacos por horas el tráfico vehicular fue fuerte a causa del cierre por fiscales del ministerio público para recoger evidencias mientras tanto se busca al responsable del hecho vamos a cambiar el orden de la información para hablar de un pequeño niño que pasará la noche buena y la navidad postrado en una cama del hospital Roosevelt a continuación esta historia este es el caso de muchos niños internos en la unidad de quemados de la pediatría del hospital Roosevelt aquí es duro no quebrarse ante el sufrimiento que tienen estos angelitos el proceso de curación es lento y doloroso un proceso que doña Juana conoce bien ella es una madre que como muchas en esta unidad pasará la noche buena con su pequeño hijo quien es uno de los internos del hospital aquí estamos todos los yosita de otro mes salimos con él van a pasar la navidad y el plano que sí ya no han dicho nada y él estaba volando barrileta y lo agarró la última línea fue la que tiró como una una bola de fuego así que se le cayó a él le reventó en su piernita y su bracito y aquí ya fue menos y aquí ya fue menos y aquí ya salió ambos son originarios de Quetzaltenango y debido al costo que representa estar viajando al occidente tuvo que abandonar su casa e instalarse en la capital por tiempo indefinido da pena porque ellos lloraban de una vez con él sí era sí era ese de acá está viviendo prácticamente aquí en la capital sí aquí estoy con la casa Rony estamos entonces un día mi hija y un día yo yo caí en el hospital ya cuando vi lo vi su cara así negra ya cuando lo trajimos que era de la tanda y ahora cómo lo ve yo ahorita está puro blanquito ya está y aquí ya está no todo esto que aquí lo remandaron lo remandaron su brazo su pierna si tardó cuando vino le pusieron esa una máquina pues que le lavar su piernita y a eso le llamó carne esto ahorita solo falta que camine hasta que lo levanten pues ¿cómo se siente usted ahora? feliz con él ¿sí? sí yo porque cuando estaba eran gritos no querían que los enfermeros lo tocaran eran gritos ni las enfermeras eran gritos pero ahorita ya no médicos 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 del hospital Roosevelt lamentan que la cifra de niños quemados se eleva al 70% por agua hirviendo y al cuidado de sus padres nuestras estadísticas siempre están basadas en que el 70% es por líquidos calientes las quemaduras en estas épocas la época de fin de año aumenta un 15% la afluencia de pacientes y es siempre por líquidos calientes el mayor porcentaje las quemaduras por pólvora pues nosotros siempre insistimos de que los chicos no deben de jugar con pólvora no es un juguete eso debe ser manipulado únicamente por adultos y por profesionales nunca deje solos a sus hijos y siempre mantenga los lejos de estufas y productos inflamables recuerde que la vida de ellos está en sus manos bien mucha atención amigo televidente porque ahora si vamos con una de las noticias más impactantes de las últimas horas se trata de una explosión en el interior de una estación policial en uno de los municipios aledaños a la capital guatemalteca que pasó en ese lugar cual es el resultado de esa explosión vamos a iniciar esta cobertura especial ahora vamos con los detalles el pánico se apoderó de la situación después del estallido en el interior de una estación de la policía nacional civil ubicación colonia el milagro zona 6 de misco una zona roja de acuerdo al mapeo de criminalidad que realiza el ministerio de gobernación la estación policial está ubicada prácticamente en la zona comercial de ese sitio frente a un mercado en medio de un restaurante una pastelería y otros comercios el punto a destacar es que con la detonación de un artefacto explosivo se pusieron muchas vidas en riesgo y lanzarlo dentro de la estación policial evidencia una vez más la gravedad de la situación en Guatemala si los uniformados están expuestos a los embates delincuenciales que podemos esperar los civiles se especuló mucho sobre qué ocurrió en el sitio e incluso se pensó que fueron los mismos agentes los que pudieron haber manipulado de mala manera el artefacto explosivo pero en una entrevista en exclusiva para TN todo noticias el director de la policía nacional civil Nery Ramos dijo que ese extremo es imposible ya que la policía nacional civil no maneja ese tipo de artefactos preliminar se cree que el artefacto fue lanzado desde la parte trasera de la estación y existe un video captado por una cámara de vigilancia que muestra a dos hombres en motocicleta huyendo del lugar pocos segundos después del estallido no se descarta que se trate de los responsables de la barbarie el caso está bajo investigación pero de momento lo único cierto es que hubo una explosión y producto de ello dos uniformados resultaron heridos y fueron llevados al seguro social por los bomberos municipales se trata de Esvin Amadeo Matías Cardona y Abelino Sánchez Cruz ambos afortunadamente continúan con vida y están fuera de peligro de confirmarse que se trató de un atentado contra la policía una vez más hay que hablar de cómo los grupos delincuenciales que operan en nuestro país no le temen a nada y muestra de ello es ese brutal desafío lo más importante definitivamente es que los dos uniformados continúan bajo observación médica en el seguro social como lo decíamos en la nota anterior tuvimos la oportunidad de comunicarnos en vivo a través de TN todo noticias con el director de la policía nacional civil quien aseguró que era imposible que los agentes estuvieron manipulando una granada de fragmentación en el interior de esa estación policial porque ese tipo de artefactos no lo maneja la policía nacional civil es de uso exclusivo del ejército guatemalteco sin embargo en horas de la tarde empieza a circular información que efectivamente señala que los agentes estaban manipulando algún tipo de artefacto al menos uno de ellos estaba manipulando un artefacto explosivo de mala manera y provoca la explosión con el objetivo de despejar todas esas dudas sobre qué fue lo que realmente ocurrió en ese lugar teníamos pactada ya la comunicación con personal de la policía nacional civil quienes habían accedido a atender nuestra llamada a esta hora pero lo intentamos y lamentablemente no han respondido a nuestra llamada telefónica seguramente estarán atendiendo otras emergencias realmente no sabemos qué fue lo que ocurrió pero repito teníamos pactada la llamada con la policía nacional civil finalmente no accedieron o no nos respondieron la llamada así que vamos a continuar con otro tipo de noticias continúa nuestra campaña un corazón para navidad la insuficiencia cardíaca se caracteriza por síntomas como la falta de aire o el cansancio como parte de nuestra cobertura especial de la semana del corazón una especialista nos amplió los detalles para que usted se autoevalúe detener los síntomas también pueda tratarlos a tiempo bueno es cuando el corazón es insuficiente para cumplir su finalidad que es bombear sangre a todo el organismo ¿verdad? a cada órgano en el corazón prácticamente es una bomba que se vuelve defectuosa las enfermedades como coronaria y diabetes que afectan al corazón son las que facilitan la presencia de este padecimiento las arterias coronarias pues son estas que irrigan al corazón como músculo cardíaco en realidad y cuando digamos hacemos un corte de estas coronarias podemos verlo así y ven que dentro se va depositando placas de colesterol estas placas van creciendo de forma desmesurada a manera que van enfermando limitan o disminuyen el flujo sanguíneo al propio corazón y eso lo enferma existen cuatro niveles de insuficiencia cardíaca está desde el más leve que le llamamos estadio es un estadio A le decimos donde las personas que tienen estas enfermedades ya las clasificamos como una insuficiencia muy temprana aunque no ha dado problemas ni molestias ya sabemos que estas personas si no se cuidan la van a desarrollar ese es el primer el primer grado y ahí es donde todos debemos dirigirnos a cuidar en este estadio en el estadio A donde no ha habido mayor consecuencia el estadio B es donde avanzamos entonces ya el corazón se vuelve difícil de latir se vuelve rígido cuando la presión arterial es muy alta luego cuando ya el corazón ya empieza que sucumbe ante todas estas cosas que no puede resolver pues empieza a poner con menos fuerza para bombear empieza a perder esa capacidad de bombeo que es el tercer estadio y el último estadio es donde ya se dilató o sea o se expandió completamente el corazón se adelgazó y ya no tenemos posibilidad de revertirlo de regresarlo aunque tratemos la enfermedad de base entre los tratamientos y alternativas para estos pacientes están los implantes de corazón implantes pues tenemos varios dispositivos verdad entre estos están como estos se llaman dispositivos de resincronización o este también cardio desfibriladores y marcapasos entonces son esta es una fuente que le decimos y esta se coloca debajo de la piel aquí prácticamente la lleva la persona todo el tiempo con ellos estos se ponen unos cables que van por las venas y quedan aquí en la cavidad del corazón entonces son capaces de distinguir alteraciones en el ritmo o en la sincronización de cada cámara como la capacidad de bombeo depende de una perfecta sincronización de sus cuatro cámaras cuando se pierde no puede bombear eficientemente entonces estos dispositivos detectan esos retrasos de milisegundos que hay entre una cámara y otra y si necesita ayuda para tratar su corazón puede llamar al teléfono veintitrés setenta y ocho cuarenta y ocho cincuenta y cinco aunque cueste creerlo amigo televidente estamos viviendo tiempos tan complicados y tan difíciles que en internet existe el manual del diablo una guía que indica paso a paso como violar a un niño imagínese usted a que niveles hemos llegado se trata de una excelente investigación periodística realizada por sinfiltros.com que ya le vamos a presentar en pocos minutos por favor no pierda la atención por ahora vamos con otro de nuestros segmentos miércoles de mercado hoy queremos saludar y agradecer sobre todo a los buenos amigos que tenemos allá en el mercado Divina Providencia en la zona uno de Misco los inquilinos del mercado la Divina Providencia de la zona uno de Misco invitaron a T13 Noticias a participar de las festividades por el aniversario número 48 de este centro de abastos el comité de festejos reconoció la labor social de este noticiero en especial el tan gustado segmento miércoles de mercado cada 8 de diciembre con un acto religioso agradecen al creador y celebran a la Virgen de Concepción patrona del mercado el convite nueva generación puso la alegría al festejo los integrantes de la cofradía de la Virgen de Concepción nos hacemos entrega de este pequeño reconocimiento a T13 Noticias un reconocimiento por sus seguimientos el visor y miércoles de mercado ellos son invitados especiales del mercado la Divina Providencia agradecer a la Virgen Santísima todas sus bendiciones que nos da cada uno de nosotros el simple hecho de amanecer con vida elevar nuestras oraciones a ella para que con su manto preciosísimo nos proteja y nos ampare liberándonos de toda la violencia que hoy impera en nuestro país T13 Noticias agradece a los buenos amigos del mercado de la Divina Providencia por ser fieles a nuestros segmentos que ustedes hacen posible a través de su amable sintonía y lo invitamos a que no se pierda nuestro siguiente programa donde le llevaremos a conocer un colorido y emblemático mercado que se encuentra en el occidente del país esto es miércoles de mercado y como siempre T13 Noticias al servicio del pueblo Proyecto de Noit el turno la Comisión de Noit ¡Gracias!